¡Niños! ¿Están preparados? ¡Sí! Es nuestro encuentro de cada semana, dime si estás listo ¡Sí! Historias, juegos, música y manjares de papito Dios para ti Bienvenidos a la reunión del mío Viniste y eso hace a Dios muy feliz Muy atentos, ubicados Tú ya tienes tu lugar Materiales preparados ¡Vamos a comenzar! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la reunión del MIG ¡Mi reunión! ¡Tu reunión! ¡Nuestra reunión! ¡Hola, hola! Bienvenidos a todos los niños del Ministerio Infantil Cristiano, el MIG Bienvenidos a todos los niños del mundo que hoy se conectan en nuestra reunión del MIG Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos nuevamente Y como siempre, vamos a iniciar este tiempo de la mejor manera en oración Por eso quiero invitarles a que con todo nuestro corazón, juntando nuestras palmas y cerrando nuestros ojitos, repitan después de mí ¡Hola, papito Dios! ¡Hola, papito Dios! En este día, quiero darte gracias por la oportunidad que me das de vida Gracias, papito Dios Gracias, papito Dios Por permitirme respirar Por permitirme hablar Por permitirme hablar Gracias, papito Dios Porque hoy me permites nuevamente moverme y caminar Gracias, papá Dios, por nuestros papitos Gracias, papitos Gracias por nuestras mamitas Gracias, papá, por la casa, el techo que me has dado Y hoy queremos pedirte, Espíritu Santo Que te quedes con nosotros Que seas tú obrando en nuestras vidas Espíritu Santo, sé tocando nuestro corazón Para que podamos hacer lo que papito Dios quiere que hagamos Queremos hacer tu voluntad, Señor Así que quédate con nosotros en este día En el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús Amén Amén y Amén Ahora sí, hemos terminado este tiempo de oración Pero sigue la alabanza Que es orar, pero cantando, bailando, aplaudiendo Batiendo nuestras manos a papito Dios Por todo lo bueno que ha hecho en nuestras vidas Así que vamos a alabar De corazón, tenemos una misión Y nuestra pasión se llama la comisión Es una torta que no se puede esconder Y para que no se leen Vamos niños, alabemos a papito Dios Caminando entre la frente Buscando algo diferente Que nos llene a la verdad Que se esconde en lo que se caiga Con la escurra es mi alma Así que no voy a llegar a faltar Porque el comandante ya soy Es momento de mostrar Tu reflejo en mi interior Aquí estoy Enciende tu luz en mí Y la vida Mi vida Mi vida Con tu amor Que enciende Tu luz en mí Para ver Tu amor Y salvación Con tu luz en mí Con tu luz en mi vida Buscaré al mundo lo que tú Quisiste en la cruz Porque el comandante ya soy Es momento de mostrar Tu reflejo en mi interior Aquí estoy Enciende tu luz en mí Y la vida Y la vida Mi vida Con tu amor Y enciende Tu luz en mí Para ver Tu amor Y salvación Con tu luz Enciende Y salvación Esplanda 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 Y escuridad Con tu luz Con tu luz Se siente En mi vida Resplanda Esplanda Y escuridad Con tu luz Enciende Mi vida Esplanda Esplanda Y escuridad Con tu luz, porque como tú luchas hoy Es momento de mostrar tu reflejo en mi interior Aquí estoy Enciende tu luz en mí Y admira mi vida, mi vida, mi amor Enciende tu luz en mí Para llorar tu amor y salvación Bueno, ahora después de este tiempo de alabanza Queremos saludar a algunos niños que nos estuvieron escribiendo por nuestro correo Queremos saludar a Valentina Guzmán Queremos saludar a Valentina A Ángel David A Brandon David También saludamos a Ana Sofía A Lauren Zúñeca Y a Astrid Quinter Bueno niños, nos encanta cada vez que nos escriben Que nos comentan, que nos dan sus saludos Sigan de esa manera Honra a tu padre y madre Como Joroba Estudios de Amanda Para que sean prolongados tus días Chao amiguitos La parana El primer paso. Cinco, seis, otro, ocho. Sonrisa. Abajo. No encuentro otro lugar. La gente me hace tu verdad. Me deshacia, me limpia. Me deja de espaljar. No te sientes sin necesidad. Palabra de vivir o escuchar. Si te tengas. Querí de noche. Si es tu nada más. Porque tú. No te ha cambiado. Bueno, en este mes de marzo hay niños que cumplieron años Están por cumplir Así que queremos celebrar la vida de todos ustedes Y queremos desearles muchísimas bendiciones Esperamos que hayan disfrutado muchísimo con sus familias Que les hayan dado regalitos, que hayan comido torta, pero bueno, no mucha Y que la hayan pasado muy, muy chévere Y bueno, quiero regalarles también un pasaje bíblico que me encanta mucho A todos los que cumplieron años este mes Y es número 6 del 24 al 26 que dice así El Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire con agrado y te extienda su amor El Señor te muestre su favor y te conceda la paz Así que estos son mis deseos para ustedes niños Los queremos mucho y les mandamos muchos abrazos y muchos besos en este mes Bueno, ahora, ¿cuál será la historieta de esta semana? ¿Quieren escucharla? ¿Quieren verla? Les va a encantar, vamos a verla Hola niños del MIR Dato curioso ¿Sabías que Jesús tenía un discípulo al cual más amaba? Y ese discípulo se llamaba Juan Bueno, ahora sí Vamos a darle paso a los invitados especiales del día de hoy Los exploradores Así que alisten todos sus materiales Y vamos a recibirlos con un fuerte aplauso No soy un cocodrilo, ni un orangután Ni una picada serpiente, ni un águila real Ni un gato, ni un topo, ni un elefante loco Tampoco tú ves que nada al revés Soy un explorador Llegaron los exploradores Con mil aventuras y muchas canciones Vamos todos explorando La aventura nos espera Siguiendo el ejemplo de Jesús Aprendemos cosas nuevas Estamos todos listos ya para jugar y disfrutar Exploradores, arriba La aventura no termina Llegaron los exploradores Con mil aventuras y muchas canciones Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra aventura del día de hoy Una aventura espectacular Hoy vamos a conocer dos amigos inseparables Nos van a enseñar todo también lo que hemos visto A lo largo de este mes Que es agradar a Papito Dios Y hoy vamos a conocer esa pareja Así que todos ustedes Bienvenidos a nuestra aventura de hoy Alistémonos con todos nuestros implementos Y también, claro, nuestro sombrero de explorador Y nuestros lentes de explorador Vamos a listar para descubrir esta gran aventura Niños, bienvenidos ¿Listo niños? ¿Y qué creen? Nos vamos entonces a saludar Como lo hacemos los exploradores Por esa razón Vamos entonces a entrenar Algunas partes de nuestro cuerpo Para saludarlos Primero vamos a entrenar nuestras palmas Así que nos vamos a dar un fuerte aplauso ¡Bravo! A todos los niños que nos acompañan en este día Grandes, pequeños Aplaudan allá Ahora nuestros dedos Vamos a mover nuestros dedos Este pequeñito El otro Cada uno Eso Muy bien Y ahora nuestra boca Perfecto Garganta como estamos Porque vamos a cantar Así que Perfecto Listo niños Vamos entonces a ver nuestro saludo del día de hoy ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con esta canción que dice Hola, hola con las manos Hola, hola exploradores Muy bien Primero lo vamos a hacer con las manos Hola, hola con las manos Y vamos a dar cuatro aplausos Hola, hola con las manos Y después Hola, hola exploradores Y vamos a hacerlo así ¿Listo niños? Entonces voy a hacerlo con ustedes Uno Dos Y tres Hola, hola con las manos Hola, hola exploradores Eso Muy bien Ahora sigamos con ¿Qué les parece si? Con los dedos Muy bien ¿Cómo vamos a hacer? Vamos así Hola, hola con las manos Damos cuatro aplausos Y después Hola, hola con los dedos Y vamos a hacer este movimiento A ver, los veo allá Haciendo ese movimiento ¿Qué tal? Eso Muy bien Bueno, entonces vamos con las manos Con los dedos Y al final exploradores Uno Dos Y tres Hola, hola con las manos Hola, hola con los dedos Hola, hola exploradores Eso niños Muy bien Muy bien Ahora Por último vamos a hacer con la boca A ver ¿Qué ruido hacemos con la boca? Ah, ya sé Cuatro veces también Los veo haciendo ese movimiento Perfecto Eso niños Muy bien Perfecto Entonces vamos a hacer esos tres movimientos Y al final Vamos a hacer Hola, hola exploradores ¿Listo? Bueno niños A la una Recordemos primero las manos Las palmas Después los dedos Y después la boca Perfecto A la una A las dos Y a las tres Hola, hola con las manos Hola, hola con los dedos Hola, hola con la boca Hola, hola exploradores Eso niños Muy bien Ahora lo vamos a hacer dos veces Recordemos entonces Palmas Dedos Boca Perfecto Listo niños Entonces dos veces A lo último Hola exploradores Y así nos saludamos Por este día De nuestra aventura ¿Quiénes serán esos dos amigos? Lo descubriremos entonces A lo largo de este programa Vale niños Uno Uno Dos Y tres Hola, hola con las manos Hola, hola con los dedos Hola, hola con la boca Hola, 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 hola exploradores Hola, hola con las manos Hola, hola con los dedos Hola, hola con la boca Hola, hola, hola Witcher Hola, hola exploradores Eso niños Muy bien Un aplauso para todos ustedes Los veo muy bien Con esos dedos Con esas palmas Y con Esa boca con la que hoy entonces vamos a dar gracias a Dios y expresamos todo lo que Él tiene para nosotros. Así de que niños, vamos entonces a continuación con mi amigo Germán el Explorador. ¡Vamos! ¡Hola niños! ¡Hola Karol la Exploradora! Muy bien, qué saludo tan espectacular para todos los exploradores y las exploradoras. Al principio, Karol la Exploradora nos dijo que íbamos a conocer dos amigos y esos dos amigos están, ¿adivinen dónde? ¿Dónde los podemos conocer? Déjenme un momento. Aquí, en la Palabra de Dios. Entonces, para conocer estos amigos, les quiero enseñar una canción con respecto a la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios nos hace aprender todas las cosas. Es decir, con la Palabra de Dios aprendemos todas las cosas. ¿Listo? Entonces, la canción dice así. Con la Palabra de Dios, con la Palabra de Dios, todas las cosas las aprendemos con la Palabra de Dios. ¡Fácilísima, ¿no? ¡Fácilísima, no! ¡Súper fácil! Vamos a repetirla otra vez para que ustedes la canten allí en su casa. ¿Les parece? Dice así. A la una, a las dos y a las tres. Con la Palabra de Dios, con la Palabra de Dios, todas las cosas las aprendemos con la Palabra de Dios. ¿Fácil? ¡Súper fácil! Ahora metámosle las palmas y que suenen. ¿Listo? Allá, tú con tu papá, con tu mamá, con tu primo, con tu hermano, con la persona que estés. Allí vamos a cantar todos en nuestras casas. ¿Listo? Una sola vez. O más bien, cantémosla dos veces. ¿Qué les parece? Listo, perfecto. Dice así. A la una, a las dos y a las tres. Con la Palabra de Dios, con la Palabra de Dios, todas las cosas las aprendemos con la Palabra de Dios. Con la Palabra de Dios, con la Palabra de Dios, todas las cosas las aprendemos con la Palabra de Dios. ¡Muy bien! Y hoy vamos a aprender varias cosas. Vamos a cantarla con un volumen bajito, así como en silencio. ¿Listo? Como en silencio. ¿Vale? Entonces vamos a cantar la canción de la Palabra de Dios como en silencio. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. Con la Palabra de Dios, con la Palabra de Dios, todas las cosas las aprendemos con la Palabra de Dios. Muy bien, perfecto. Ahora a un volumen moderado, a un volumen normal. ¿Listo? Vamos. A la una, a las dos y a las tres. Con la Palabra de Dios, con la Palabra de Dios, todas las cosas las aprendemos con la Palabra de Dios. ¡Uy! Muy bien, perfecto. Y ahora vamos a cantarla con un volumen altísimo. ¿Listo? Alto, alto. Muy, muy, muy alto. Vale. Entonces vamos. A la una, a las dos y a las tres. Con la Palabra de Dios, con la Palabra de Dios, todas las cosas las aprendemos con la Palabra de Dios. Con la Palabra de Dios, con la Palabra de Dios, con la Palabra de Dios, todas las cosas las aprendemos con la Palabra de Dios. Con la Palabra de Dios, con la Palabra de Dios, todas las cosas las aprendemos con la Palabra de Dios. Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, todas las cosas las aprendemos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, todas las cosas las aprendemos con la palabra de Dios. Y aquí les voy a poner un reto, sin la voz, solamente con los gestos. ¿Les parece? Vamos, a la una. Vamos a ver si podemos. A las dos, sin ningún sonido de la boca. Y a las tres. ¡Uy, muy bien! Reto aceptado y reto cumplido. Los vi muy, muy bien. Acordemos entonces que con la palabra de Dios, todas las cosas las aprendemos. Todas las cosas las podemos aprender. Y a propósito de aprender, quiero ir ahorita con Karola Exploradora para que hablemos de los dos amigos que vamos a conocer en el día de hoy. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Niños, vamos entonces a descubrir cuáles son esos dos amigos. ¿Quiénes son? Están en la palabra de Papito Dios, pero ¿quiénes son? Por favor, Antonella la Exploradora, dinos cuál es el versículo que estudiaremos en este día. ¡Antonella! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Hola, niños! ¡Buenos! ¡Ma' 사진cimitando! Estamos entonces aquí en un plan súper chévere para todas las exploradoras. Este es nuestro plan, queridas niñas. Aquí poder disfrutar de un spa en casa. Y para eso, hablando pues de los dos mejores amigos, el amor y la obediencia, podemos entender que definitivamente la obediencia es necesaria para todos nosotros porque nos va a llevar a cumplir y agradar lo que papito Dios quiere para nosotros. Pero también hoy en día hay niños que no son obedientes. Es la mayoría. Los niños no obedecen a sus padres, no obedecen a sus maestros, no obedecen a sus hermanos mayores. No hay obediencia y por eso necesitamos marcar la diferencia haciendo lo que a papito Dios le agrada. Y por eso esta amiga es inseparable. Debemos ir con ella a todo lado. Nos va a permitir tener seguridad, nos va a permitir crecer y madurar porque hace parte de la niñez. Y nos va a permitir disfrutar lo que él tiene para nosotros. Bueno niñas, así de que empecemos con nuestro plan del día de hoy. Primero vamos entonces a tener nuestra avena. Vamos a tener nuestros materiales, vamos a hacernos una deliciosa mascarilla para la piel y vamos a disfrutar de este tiempo. Entonces tenemos la avena, aquí la mezclamos. Tenemos también una brochita o pincel, puede ser de mamá, de los cosméticos de mamá. Y entonces aquí mezclamos, ¿con qué mezclamos? Mezclamos con leche, un poquito de leche, un chorrito de leche hasta que quede como espesa, un poquito líquida, no tan líquida. Y la miel, es muy importante que tengamos la miel. Y entonces esto todo lo revolvemos. No nos debe quedar ni muy espesa ni muy líquida, sino el punto medio. Revolvemos, revolvemos, yo la veo muy espesa, entonces voy a echar otro chorrito de leche y otro chorrito de miel para que entonces podamos hacer nuestra mascarilla porque es súper hidratante para la piel. Nos permitemos pues que aún lo que recibamos en el día o la pantalla, si estamos muy expuestos a la pantalla, entonces permite limpiar la piel y que la piel pues se regenere cada día todas esas células que tenemos allí. Y además tiene una sensación súper agradable. Y vamos a tomar nuestro espejo. Y vamos entonces, si tienen esta balaquita, yo no me la pongo porque pues tengo el sombrero, pero ustedes que están en casa, entonces lo que pueden hacer es mirar y ponerse la balaca que llamamos aquí en Colombia o una, es una telita que va aquí para los otros países. Listo, ya. Tenemos acá revuelto y vamos a empezar a aplicárnosla. Entonces nos miramos al espejo o si mamá nos puede ayudar. ¡Uf! Genial. Y empezamos a aplicarnos esta mascarilla aquí por todas partes. Exacto, por acá, por acá por la frente. Y nos vamos a aplicar todo lo que tengamos allí. ¡Ay, qué delicia! Ya empieza como a sentirse una sensación muy, muy, muy agradable en toda la piel. Bueno, acá como que se cayó un pelito del pincel. Seguimos revolviendo y vamos a seguir aplicándolo por todo, por toda la cara. También el cuello. Y vamos a aplicar todo lo que vamos a hacer con los pepinos en dos rodajas. Vamos a ponérnoslo en los ojos. Eso nos va a permitir descansar los ojos. Y si están irritados, si hemos estudiado demasiado, entonces nos lo vamos a poner para descansar. Y así vamos entonces a durar acostaditas durante 10 minutos. Y después de estos 10 minutos, nos vamos a ir a lavar nuestro rostro con agua. Y ya nos va a quedar súper bien la piel. Entonces, mientras nosotros nos hacemos la mascarilla, los niños van entonces a hacer su plan de niños. ¿Listo, niñas? Entonces, aquí vamos. Y nos acostamos. ¡Eso! Hola niños, bienvenidos entonces a nuestro tiempo de exploradores. Me imagino que todas las niñas estarán allá con Karo la exploradora haciéndose su mascarilla con los pepinos en los ojos. Nosotros, mientras tanto, vamos a hacer un super avión de papel que vuela muchísimo. Inclusive, en este momento estamos en la pista de aterrizaje y de despegue. Cuando hagamos este avión, que es un avión de papel muy especial que encontré para enseñarles, al final vamos a tirar el avión hacia allá a ver cuánto puede volar. Les voy a enseñar a hacer este avión supersónico y disfrutemos de este tiempo con todos los exploradores, los niños. Que las niñas, recordemos, que están con Karolina en todo esto que se llama la mascarilla de su cara. Un abrazo y vamos. Bueno niños, para nuestro avión supersónico necesitamos una hoja tamaño carta de cualquier color. En este caso, mi hoja es de color naranja. La tuya puede ser azul, verde, lo que tú quieras. Entonces, lo primero que vamos a hacer es doblar la hoja de la siguiente manera, mira. Acá empatamos las dos partes más largas de la hoja. Aquí bien empataditas. Cuando ya las tengas listas, aplastas para que quede bien, bien aplastada la mitad. Entonces, tienes esto. ¿Listo? Ahora abres, abres la hoja y le vas a hacer unas puntas. Le vas a hacer unas puntas aquí con respecto a el centro. Entonces, tomas esta esquina, la pones acá y aplastas. Exactamente. Ahora tomas la otra esquina, la pones acá y la aplastas. Y queda perfecto. Así te tiene que quedar, mira. Así. ¿Sí ves? Ahora, lo que tienes que hacer es tomar esta parte, esta puntita que está acá y llevar esta lateral al centro. Entonces, lo llevas al centro. De la siguiente manera, muy cuidadoso. Y aplastas desde la punta hacia abajo. ¿Sí ves? Aplastas desde la punta hacia abajo. Y lo mismo en el otro lado. En el otro lado, aplastas desde la punta, lo pones en el centro. Y aplastas desde la punta hacia abajo. Perfecto. Muy bien. Nos quedó perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Darle la vuelta a la hoja. Miren cómo nos va quedando. Recuerden. Primero la mitad, después los dos del centro, después este y este. ¿Listo? Ahora vas a dar la vuelta a la hoja. Y va a quedar así. Vas a tomar esta punta, esta que tengo acá, esta que estoy señalando aquí, y la vas a llevar a la parte trasera de nuestro avión. Así la vas a llevar así. La vas a empatar con la mitad y vas a aplastar acá. Perfecto. La vas a aplastar allí. Exactamente. Muy bien. Y ahora, volteas otra vez. Estás aquí. Volteas la hoja otra vez. Y ahora, vas a tomar esta punta y la vas a poner aquí, en la mitad. Esta punta y la vas a traer al centro. Vamos por acá. Y aplastamos, como siempre. Aquí toca temas, cuidado en el final, para que te puedas hacer un buen remate. Y al otro lado también. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Te debe quedar una figura de esta forma y por el otro lado de esta forma. Ahora, como la tenemos aquí, vamos a dar la vuelta. Así. Y vamos a subir esta punta, lo que nos dé, hacia arriba. Exactamente. Aplastamos en el centro. Y nos va a quedar algo así. Ya el cielo, el cielo parece que está listo para nuestro vuelo. Se anuncia una gran tormenta, entonces, vamos a apurarnos porque el avión tiene que despegar prontamente. Y cuando ya tengas el avión así, lo partes por la mitad. Entonces, por la mitad. Y te debe quedar esta figura. Ya con esta figura así, entonces, ¿qué tienes que hacer? Le vas a, vas a doblar las alas, pero esa doblez tiene que ser desde aquí hasta acá. Es decir, vas a traer este lado, acá, mira. Desde la punta que quede. Entre más punta y agudo es, mejor todavía. Exacto. Muy bien. Y ahora vas a doblar y vas a hacer lo mismo en la otra punta. y aplastas. Muy bien. Aplastas muy bien todos los dobleces. Y por último, le vamos a hacer los alerones en las puntas de las alas. Mira cómo te quedó el avión. Mira cómo nos quedó tan bonito. Entonces, aquí, le vamos a doblar un poco. Un poco acá. Para que nos vuele recto. Aquí y acá. Y mira cómo quedaron los alerones de nuestro avión. Y ya quedó nuestro superavión. Para verlo volar. ¿Quieres verlo volar? Vamos. Niños, ya tenemos listos nuestros superaviones supersónicos. Antes de despegar, quiero contarles de nuestro amigo. Acuérdense que hoy estamos hablando de dos amigos muy especiales. Uno es el amor y otro, la obediencia. En cuanto al amor, Dios es amor. y Dios nos ama de tal manera, tan grande, tan grande y eternamente que su amor nunca se acaba. Entonces, ¿por qué nosotros debemos amar a Dios y amar su palabra? Porque Él nos amó primero. Por esa razón, nosotros amamos a Dios y su palabra, es decir, sus mandamientos. ¿Recuerdan la canción inicial? Que con la palabra de Dios aprendemos todas las cosas. Pues resulta que en la palabra de Dios también hay mandamientos. Y si nosotros amamos esos mandamientos, los vamos a poner en práctica. Es decir, obedeceremos. Entonces, el amor y la obediencia van de la mano. Son súper amigos. Por eso nosotros amamos y obedecemos a Papito Dios. ¿Quieren ver cómo vuelan los aviones? Bueno, les quiero contar que estoy en mi casa, ¿no? Esta es mi casa. Voy a volar los aviones. Recuerden, tiramos los aviones y vamos al lugar donde caigan y los retomamos. ¿Les parece? Bueno, vamos con el amarillo o con el naranja. Perfecto, con el amarillo. Vamos con el amarillo. A la una. ¿Listos? A las dos y a las tres. ¡Wow! ¡Wow! Se quedó en un árbol, imagínense. El lío para subir ahorita. Pero bueno, no importa. Hay que ir hasta donde esté el avión. Y vamos con el naranja ahora. Voy a tirar altísimo. A la una, a las dos y a las tres. ¡Wow! Volaron súper chévere. Quiero ver sus aviones volar. Y recuerden, las fotografías de sus aviones con sus papás o con ustedes las pueden subir a las redes sociales etiquetándolas con el numeral en casa con Dios. o enviándola mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, los mandamientos de Dios están en la palabra de Dios. y esos mandamientos no son para maltratarnos. Esos mandamientos son el amor de Dios. El amor de Dios para nosotros. Por esa razón, nosotros debemos amar los mandamientos y guardarlos para ponerlos por obra. Es decir, para obedecer. La obediencia y el amor entonces van juntos siempre en nuestra vida. debemos obedecer a nuestros papás, debemos obedecer a Dios y su palabra y verán que nos va a ir súper bien. Hasta aquí entonces nuestra aventura de hoy. Quiero invitarlos a que hagamos una oración a Papito Dios. ¿Les parece? Bueno, cerramos nuestros ojos allí donde estamos y oremos. Papito Dios, te damos muchas gracias por tus mandamientos por tu palabra porque tu palabra es amorosa para mi vida es amor para mi vida y la quiero obedecer. Quiero guardar los mandamientos y obedecernos. Por eso te doy muchas gracias bendice nuestras familias bendice la ICT también a nuestros líderes y permítenos ser obedientes siempre a tu palabra. En el nombre de Jesús Amén. Bueno niños, nos veremos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Chao. ¡Wow! ¡Qué exploración tan increíble! Y qué importante lo que aprendimos hoy que todo lo que nuestras autoridades y nuestros papitos nos dicen es por amor. Por eso debemos obedecerle porque nos sentimos amados y con mayor razón cuando esas instrucciones provienen de Papito Dios. Así es niños, así que estamos llamados a obedecer porque todo lo que nos dicen nuestros papitos y nuestras autoridades lo hacen porque nos aman. Por eso debemos obedecerles. niños, nos encantó compartir este tiempo con ustedes. Bueno, no olviden compartir con nosotros sus videos y sus fotos. Díganle a sus papitos que nos envíen este material a nuestro correo mic y también lo compartan en sus redes sociales usando el numeral en Casa con Dios y etiquetando a Soy ICT. Dios les bendiga, niños, nos vemos la próxima semana el sábado a las 10 de la mañana hora Colombia. Un abrazo y un beso. Muchos besos. Chao pescado. Chao.